No sé qué hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansada de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Y sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Maquillate de alegría y vive cada día Como si mañana se acabara tu partida Que esta vida llena de fracasos e ironía Está también llena de atajos para encontrar la salida Y si te estancas sientes que nada avanza Pero esa balanza la inclina tu confianza Dame un beso frente al mal que reviva la esperanza Cuando se quiere se puede y yo quiero hacer esa tranza Ya no habrá temores, son tiempos mejores Que los desamores y viejos errores Se enterraron, murieron, les llevé flores Ahora pintemos otra historia llena de colores Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Y es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Y ser imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Intentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Intentar al futuro con el corazón RG, Husky, dímelo Steve Mix La mano que me se la cuna ATR Studio, eh Around the world